la vida es bella me recuerda el título de una película ya no tan reciente que si mi memoria no me traiciona creo que es italiana en ella se maneja simple y sencillamente eso que la vida es bella a pesar de las situaciones catastróficas desastrosas y difíciles de las que viene acompañada la vida es bella y me parece una frase que encierra el deseo por alcanzar la felicidad por tratar de ver con otro cristal las anomalías crisis y demás actos negativos de la vida misma la vida nos ofrece la gran y única oportunidad de sentir ver oír tocar etcétera todo lo que ella nos ofrece como el cielo el mar las montañas el canto de las aves etcétera disfrutar de la vida es muy importante pero sobre todo darnos la oportunidad de crecer y valorarnos como seres humanos día con día debemos darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos preguntarnos qué nos gusta sentir que nos gusta ver qué nos gusta disfrutar qué nos gusta oír qué nos gusta tocar son algunas de las preguntas que nos ayudarán a introducirnos poco a poco a nuestro interior ya que con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos muchas veces nos enfrancamos en problemas arbitrariedades conflictos que nos impiden realmente darnos cuenta de quienes somos y del verdadero sentido de nuestras vidas en este mundo todos los seres humanos tenemos una misión de vida ya sea como padres hijos hermanos profesionales deportistas etcétera que debemos llevar a cabo ver la vida positivamente nos eleva la autoestima nos proporciona seguridad interna y externa pero sobre todo nos pone en el camino de la felicidad para encontrar el inicio de este camino rumbo a la felicidad los seres humanos debemos de querernos aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos con todos nuestros defectos y virtudes pues si lo logramos estaremos sintiendo paz y plenitud con lo que soy con lo que poseo en mi interior y con las herramientas que la vida me ha dado para salir adelante tal vez la frase me quiero a mí mismo te resulte o te suene un poco a egoísmo pero creo que esa no es la idea pues en caso de que realmente ser una persona egoísta está llega a sentirse superior ante los demás tiende a pisotear a los demás sin detenerse a pensar en daños y consecuencias negativas con tal de obtener sus fines pues no conoce el respeto por sus semejantes mientras que si tu autoestima es alta y te quieres a ti mismo estarás contento con lo que eres y con lo que tienes para dar estarás seguro de ti mismo y querrás transmitir a los demás el bienestar la calma la paz y la alegría de tu interior estarás en armonía con la vida estarás preparado para afrontar todo lo que la vida te tenga deparado de una manera fuerte y auténtica estarás listo para dar lo mejor de ti a los demás en forma generosa sin esperar recibir nada a cambio ya que lo das de corazón y desinteresadamente por eso te invito a vivir la vida plenamente a buscar la esencia de tu ser la felicidad interior pero sobre todo a disfrutar momento a momento hora a hora segundo a segundo a cada instante de ese regalo divino que es la vida para que el término de tu día puedas decir con auténtico convencimiento la vida es bella